Un montón de cosas, pero bueno, la verdad que vengo, soy profesional, vengo, me entreno, soy empleado del club, como hoy lo hablaba con los chicos, y bueno, acá estoy para seguir entrenando y bueno, esperando a ver qué es lo que pasa. Cuando hablás de un montón de cosas, ¿te sentís decepcionado por alguien, por alguno, por cómo te lo dijo Coca? Sí, realmente yo no me lo dijo nadie, me lo dijeron empleado del club, por mail, y me confirmaron que tenía que venir a entrenar acá. Con Diego no hablo de que salí de vacaciones, así que bueno, sí, un poco decepcionado, ¿no es cierto? Un poco sin entender mucho lo que pasó.